Hola amiguitas, amiguitos, hoy vamos a preparar una sopa de arvejas, miren, son dos tacitas, pero yo ya los remojé como dos horas, ya están bien remojaditos, eso es para avanzar, hacer esta sopa. Y aquí tengo, miren, esta carne de res para preparar la sopa, ahí ya tengo mi olla que ya va a hervir el agua, para hervirlo, cocinarlo y después hacemos el, para la arveja, también ya tengo el agua y se está calentando para que hierva y yo se lo eche y hagamos rápido la comida. Miren, tengo seis jitomates, una cebolla, un diente de ajo y epazote. Con eso vamos a preparar esta sopa y lo que sí le voy a poner, cuatro chiles de árbol, pero los que tienen niños en la casa y no quieren, no le pongan, porque como los niños se van a enchilar también, entonces si no comen picante no lo pongan, por eso es que no lo estoy poniendo, pero les estoy diciendo que yo le voy a poner, para que ustedes ya decidan si sí le van a poner o no. Miren, esto puede ser, si tienen epazote, échele epazote. Y si no, también con cilantro, con cilantro también está bien sabroso esta sopa. Miren, los jitomates los voy a lavar bien y los voy a picar y este, en media luna los voy a picar. Y el, la cebolla también picadito, es de media luna también los voy a picar así. Y esto, el ajo para sofreír, esto. Ya cuando lo tenga picado, yo les voy a mostrar como lo piqué y esperamos que empiece a hervir el agua para ponerle la arveja y también para la carne. Miren, ya está hirviendo el agua, ya le vamos a echar las arvejas, miren. Ya, ya están lavaditas, ya vamos a ponerle, no va a tardar tanto porque como lo dejé dos horas remojando, se los lavé y los dejé remojando. Miren, ya no va a tardar. Amiguitas, amiguitos, miren, ya se cocinó la carne, ahora lo vamos a apagar. Ya está listo. Y aquí ya tenemos, miren, ya piqué el jitomate de media luna, la cebolla, el ajo, la hierbabuena, ya lo lavé. Entonces, ahorita esperamos que se cocinen las arvejas y ya ahorita voy a sazonar esto para que ya esté listo para si ya están las arvejas, ya le ponemos, ya está la carne, ya le echamos todo esto. Ok, amiguitas, miren, las arvejas ya se están cocinando, ahora vamos a sazonar nuestro jitomate. Miren, ya se calentó esto, ya se quemó, ya lo dejamos enfriar. Ahorita lo vamos a dar un poco que se agarre el color marroncito el ajo. De ahí ya le ponemos la cebolla, la cebolla y el, este, el jitomate. Y como les digo, yo le voy a poner cuatro chiles de árbol, pero les voy a mostrar cuando yo le voy a echar. Miren, aquí ya vamos a ponerle, le vamos a pasar ya la carne y un poco de caldo de donde se cocinó la carne para que le vaya agarrando el sabor, esta sopa, bien rico va a saber. Miren, el ajo, como les dije, agarró un color marrón, ya le puse la cebolla, los cuatro chiles de árbol y ahora ya se zancochó la cebolla un poco, le vamos a poner el jitomate. Vamos a cocinarlo para echarle nuestra sopa. Ok, amiguitas, miren, ya se zancochó, ahora vamos a ponerle la sopa. Miren, la sopa ya está rico y le vamos a dejar a que se, este, más se cocine, miren. Ahí, le vamos, ya le pasamos la carne, ahora le vamos a poner el jitomate, miren. Y ya verán, qué sopa deliciosa, esta sopa. Miren, amiguitas, esta sopa ya va a estar, ya nada más hay que ponerle el epazote, miren, qué rica está la sopa. El epazote que ya le vamos a poner unos tres minutos y ya apagamos el fuego. Ok, amiguitas, amiguitos, mira, miren, ya está la sopa de arvejas. Preparen esta sopa y ya verán qué deliciosa sale esta sopa. Prepárenlo en casa y comenten, comenten, amiguitas. Y si les gustó este video, regálenme un like, compartan con sus amigos, amistades, vecinos, familiares. Y esto lo pueden comer con unas tortillitas calientes, nada más así, también. Y como les dije, si hay niños, no le pongan los chiles de árbol. Y si no hay y les gusta picante, póngale, que sale delicioso. Ok, bye.